Yo soy el privilegio de tus sueños Deja brillar, por fin Y cierra la puerta detrás de ti Nunca más podemos estar juntos Quiero más llorar por ti No quiero más dolor para mí Se terminó el cuento y te digo adiós Olvídate, olvídate los momentos Pásanos juntos Quiero romper lo que tuvimos Y lo que quisimos Olvídate, olvídate los Cervos, olvídos, inviernos Con alguien mucho mejor Olvídate, olvídate los momentos 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 Para hacer las puntas Quiero romper lo que tuvimos Olvídate, olvídate los momentos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.